¿Qué tan preparado está México, el gobierno mexicano, ante esta posibilidad? ¿Cuáles son los retos de las autoridades? Vamos a conversar con una especialista, Laureán Jiménez Five, doctora en ciencias médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Laureán, por estar con nosotros. Lo hemos visto con olas anteriores. Estamos con un retraso de algunos meses respecto a Europa, por ejemplo. ¿Es inminente que llegue esta otra ola de contagios a México? Si es que ya pasamos las anteriores, Laureán. Pues parece que es así, parece que es inminente. Las señales que se tienen ahorita en Europa son realmente muy preocupantes. Se tiene Europa como continente como tal, ya rebasó todos sus picos anteriores de contagios. Está en su peor nivel de contagios. Se estaba esperando que en realidad podrían aumentar los contagios sin que esto repercutiera demasiado en las defunciones. ¿Por qué? Por el avance de la vacunación. Pero desafortunadamente no ha sido así. Hay países como Austria, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Grecia, Alemania. Le puedo seguir. Son muchos que están mostrando repuntes en casos que ya rebasaron todo lo anterior y que también tienen repuntes importantes en defunciones. Ahora, la secuencia como la hemos visto a través de la pandemia ha sido así. Ha sido Europa primero, posteriormente Estados Unidos y después nosotros. Estados Unidos desde hace tres días ya se declaró en repunte. Es decir, Estados Unidos está entrando en una nueva ola de contagios. Y esto desde luego que tarde o temprano va a llegar acá. Ahora, el subsecretario está hablando de indicios, de un repunte. Cuesta mucho trabajo no escuchar el video donde dijo eso porque, entre otras cosas, dijo, pero no hay que decirle a los medios de comunicación. Yo creo que es muy difícil comprender por qué el secretario de Salud de un país querría que la gente no se enterara que está en riesgo. Es decir, para salvar vidas. Creo que pone vidas en riesgo no hablar con la verdad. Entonces, hay que hablar con la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, las proyecciones de la Universidad de Washington están hablando que vamos a empezar a ver un incremento en defunciones a partir del primero de diciembre. Y que estas van a ser o podrían llegar a ser más graves que durante la tercera ola. Es decir, que podemos llegar a tener un pico que, por lo menos en las proyecciones de la Universidad de Washington, están marcando un pico el 25 de enero con un número diario de defunciones por arriba de 1.500. Es decir, sería un repunte realmente sí muy grave. Esto, desde luego, porque estamos en la temporada de frío, las fiestas decembrinas se vienen a continuación, y todo esto aumenta el riesgo de contagio. Entonces, sí, parece ser inminente que vayamos a entrar así. Claro. ¿Qué opinas del porcentaje de vacunación en México? Y como me explicas, no necesariamente vamos a tener menos mortalidad, aunque muchos apuestan a que sí, que por el porcentaje de vacunación. Ahora, también está la ciencia a prueba con la duración que tienen las vacunas. Ya está en Estados Unidos autorizándose aplicar una dosis extra para todas las personas prácticamente. ¿Laureán? Sí, estos son temas importantísimos que en México no se tienen ni siquiera sobre la mesa. Es decir, la ciencia va avanzando y el conocimiento que tenemos sobre las vacunas contra COVID-19 va avanzando también. Entonces, al inicio pensábamos que la protección de las vacunas iba a tener una larga duración. Ahora estamos viendo que después de cinco o seis meses la protección comienza a declinar. Entonces, esto no debe alarmarnos, ni es una señal de que las vacunas no funcionan. Por el contrario, estas vacunas funcionan y funcionan muy bien para proteger contra la enfermedad severa y la muerte. Y en el poco tiempo que se han aplicado, sin duda, han salvado decenas de miles o tal vez millones de vidas. Pero vamos aprendiendo más sobre ellas conforme el tiempo pasa. Ahora sabemos que necesitamos tener protegidos a los menores de edad. Hoy ya se podría tener protegidos con la vacuna de Pfizer a partir de los cinco años de edad en adelante. Esa es una. Dos. No estamos hablando de terceras dosis, refuerzos, que vemos que es absolutamente indispensable. La cobertura de México, para decirlo muy claro, es realmente muy baja. Nos estancamos en cobertura de vacunación y ni siquiera estamos hablando de terceras dosis, refuerzos, menores de edad, etc. La experiencia, pues es que hay que abrevar del conocimiento que sí se tiene. Vamos a decir en Europa, los países que están mostrando repuntes en defunciones son países que están por debajo del 80% de cobertura de vacunación con esquema completo. Y quienes están mostrando más defunciones como Polonia, como Grecia, como Austria, son países que están en el rango del 60%. Ahora, ¿en dónde estamos nosotros? Pues nosotros apenas estamos en el 50%. 50.9% el día de ayer teníamos de cobertura con esquema completo de vacunación. Queriendo decir que, pues, si lo que se está viendo en Europa se hace cierto también aquí y no tiene por qué no, pues no estamos en buena posición. Estamos por debajo de los países europeos que ya muestran defunciones al alza. Bueno, hay nuevos medicamentos también, aparentemente ya dos tratamientos que están tratando de aprobarse en Estados Unidos por lo pronto, lo cual hemos conversado también aquí en este espacio y esperemos que pronto sean ya accesibles, no vacunas, sino tratamientos ya contra el COVID-19. Pero, ¿dónde podría que, dónde tendría el gobierno que poner atención, Laurian? ¿Tal vez en liberar las vacunas? Es decir, ya no controlar el mercado de vacunas, sino extenderlo, liberarlo. No creo que esto lo pueda hacer todavía, porque realmente la única vacuna que en este momento tiene una aprobación completa, una aprobación ya no como uso de emergencia, sino una aprobación completa, es la vacuna de Pfizer. Es la única vacuna que realmente se podría, vamos a decir, liberar para su comercialización al público. Pero esto es muy complicado en este momento y se tienen muchas restricciones para hacerlo, porque realmente hay una distribución muy poco equitativa en el mundo de las vacunas. Vemos, por ejemplo, África. África se ha quedado con un porcentaje minúsculo de cobertura de vacunación en donde están los países más pobres del mundo. Entonces, no se tiene así una esperanza de que pronto se puedan así liberar las vacunas. Lo que necesitamos es que nuestro gobierno siga las evidencias científicas y no las conveniencias de los políticos. Entonces, hay que seguir las evidencias científicas y darnos cuenta que la gente que en nuestro país ha sido vacunada con Sinovac, con CanSino, necesitan refuerzos, los adultos mayores, los inmunocomprometidos, y en general después hay que hablar de terceras dosis de toda la población. Pero por lo pronto, esas poblaciones vulnerables y los menores de edad, sin duda. Pues así de concreto, Laurian, fuiste bastante específica. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Laurian Jiménez Feib, directora de Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, la máxima casa de estudios de nuestro país. Gracias, doctora. Más adelante, el gobierno de El Salvador anuncia la primera...